Antonio. Sí, estamos celebrando la reedición muy rápida de Guerra en el Paraíso de Carlos Montemayor. Carlos Montemayor es uno de los grandes eruditos del siglo XX mexicano, es poeta, es ensayista, es filólogo, filósofo, y además tiene como un antecedente el que junto con Ángel María Garibay y Miguel León Portilla formaron una triada que le dio a conocer a México sus lenguas indígenas, pero sobre todo su literatura, llevándolo a un plano donde prácticamente la popularizaron en todos los sectores educativos. Bueno, este gran erudito, este hombre que además es casi como una figura renacentista, es tenor, además, fue tenor, perdón, fue tenor, es autor de una novela histórica de las más importantes que se hicieron en el siglo XX. Creo que hay tres grandes novelas históricas. Una es Noticias del Imperio, de Fernando El Paso, otra es de Martín Luis Guzmán, La Sombra del Caudillo, y Guerra en el Paraíso. Las tres tienen un denominador común. Parten de la historia, de un suceso histórico mexicano, y con la gran pluma que tienen estos grandes autores, nos dan un retrato histórico basado en la crónica y en la historiografía. Guerra en el Paraíso es una novela sobre el sufrimiento del pueblo de Guerrero, sobre los pueblos campesinos, sobre los pescadores, sobre la gente desposeída, que encontraron en una figura como Lucio Cabañas, a un líder con el cual decidieron jugarse el todo por el todo, en una lucha contra los caciques del Estado de Guerrero, en una lucha contra un gobierno represor, que era el gobierno de Luis Echeverría, derivado, por supuesto, de antecedentes inmediatos, como el 68, y de una persecución hacia todos los grupos disidentes que pudiera haber en México. Guerra en el Paraíso, en ese sentido, recupera sucesos muy trágicos de la historia mexicana, donde participa no sólo la policía política, comandada por Nazararo o Fernando Gutiérrez Barrios, sino también por el propio ejército mexicano, que por una decisión del sistema político, los envían a ser represores de ese movimiento campesino libertador, que encabezó Lucio Cabañas del 71 a 1975. Lucio Cabañas y esta novela me parece que son un recordatorio a todos los mexicanos de esa gran deuda que tenemos y de esas asignaturas pendientes en el terreno social con el pueblo de Guerrero. No en vano, Lucio Cabañas estudia en Ayotzinapa. Su ámbito de trabajo es Tixla y, obviamente, Atoyac, de donde él es originario, y él es un heredero de otros grandes luchadores como Rubén Jaramillo y Genaro Vásquez. Bueno, esta es una de las piezas narrativas magistrales de los últimos años en México y yo sólo les quiero decir lo que le comenta Lucio Cabañas a Genaro Vásquez cuando se entera de su muerte. Le dice Lucio a Genaro, hermano, nos veremos en la eternidad. Gracias.